Nirupana 70, jueves 2 de noviembre de 1978, Siri Nisargadatta Maharaj. Un yogui es el que se ha fundido con su verdadera naturaleza. La prosperidad y la pobreza no le afectan. ¿Se considera a usted mismo como algo diferente de su nombre? El nombre solo son letras. ¿Es usted de estas letras? Al cuerpo se le ha puesto un nombre. De momento, el cuerpo ha devenido su identidad y el nombre ha llegado a ser usted mismo. Se ha convertido en un hábito. Esa es la influencia de Maya. ¿Puede decirme algo de usted mismo cuando usted no es ni el cuerpo ni el nombre que se le da? ¿Qué apariencia tendría usted si dijera, yo no soy el nombre ni soy el cuerpo? Y entonces, ¿qué nombre le podrían poner? Y finalmente, ¿qué es la conciencia? ¿No es amor lo que queda después de abandonar el cuerpo y el nombre? ¿Qué quiere uno entonces? La conciencia es amor de sí misma. Esa es la dicha que viene sin ser pedida en la sensación yo soy. Ella trasciende del cuerpo. No es de la forma del cuerpo. Sin la conciencia, ¿puede haber Dios o mundo? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos mientras nos consideramos ser el cuerpo? La conciencia es pura luminosidad. Su símbolo es la luz. La luz de la conciencia significa la luz del Atman. No tiene forma. No tiene divisiones. Es sin el cuerpo ni el nombre. Es como el espacio. ¿Qué viene primero? ¿El espacio o la conciencia? Cuando no hay conciencia, no hay mundo. ¿Cuánto dura el mundo? Dura mientras uno está despierto. El que ha realizado el sí mismo es un gran yogui. Dios, el gurú y la conciencia son lo mismo para él. La sensación yo soy es el comienzo del tiempo. En primer lugar, aparece la conciencia y después el mundo se ve en ella. ¿Hizo alguien algo para crearla? Cuando la conciencia desaparece, el mundo desaparece a la vez. ¿Qué ocurre con las grandes montañas? ¿Quién se las traga? Nadie, puesto que el mundo es falso. Es una ilusión. Con el nacimiento del conocimiento, yo soy, el mundo viene a la existencia. Ambos acontecen simultáneamente. No diga que ha comprendido. Sea consciente de lo que ha escuchado conscientemente. El uso del cuerpo es para la conciencia, por lo cual nosotros sabemos que nosotros somos. Es la esencia del alimento. El que ve el sueño tiene que ser el creador del sueño. ¿No es así? Usar la conciencia significa convencernos de esto y comportarnos de acuerdo a ello. Solo el gurú puede dar el consejo correcto. El resto da consuelo con conceptos falsos. La conciencia es universal. Sus nombres son Dios, gurú y yo. El nombre más frecuente es Brahman. Ella está ahí mientras esté la palabra, la manifestación. Su característica es el conocimiento. Este manifestado, el presente Brahman, se funde en lo absoluto. No tiene identidad propia. Es sin tiempo. La base de la vía espiritual es la atención a uno mismo. El sadgurú es más allá del tiempo. No va ni viene. ¿No es igual para el que conoce el absoluto? ¿Y no es así también para el que no lo conoce? Es su verdadera naturaleza, pero no tiene dualidad. El cuerpo es el alimento de la conciencia. Prana come ese alimento, no en sí mismo. Prana lleva a cabo todas nuestras acciones. El que entiende claramente que no es el cuerpo, no sufre ni ganancia, ni pérdida mundana, ni placer, ni dolor. El conocedor de Prana es la conciencia. El conocedor de Prana es la conciencia. Ella, solo presencia. Puede llevar a un cuñado de Bombay a su pueblo. Lo mismo se aplica a Dios. Desde el punto de vista de Paramatman, usted es anterior al mundo. Desde el punto de vista del Shiva, el mundo viene primero y usted viene después. El ñani no requiere de gloria externa. La palabra ego significa la identificación con el cuerpo. Mientras el miedo a la muerte esté, usted no se ha realizado a sí mismo. Solo piense en eso que conoce antes de experimentar el mundo. Piense en la metáfora del sueño que mencioné antes. Para un hombre, la compañía de una mujer significa deseo. Cuando hay deseo, hay expectativa. Cuando hay expectativa, hay esperanza. Cuando hay esperanza, hay atadura. La causa de la atadura es el deseo. Cuando hay yo y tú, hay puro engaño. Cuando no hay ni yo ni tú, hay puro brahman. Meditemos en silencio. Cuando hay a ti, hay buro en la corona. Porque se me dice la Ukra. Amén. Amén.